Hay descuintos, hay regalos, hay promociones, superpunto. Amigo, le invito a hoy, siga para vivir, bienvenido aquí. Menos dos descuintos, superpunto. Su lluvia despierta. Este es el ambiente que se vive en diciembre, aquí en la calle Sarmiento, en CERTV, la revista CEREMPRE. Hay promociones, promociones, regalos, superpunto. Aquí, Sarmiento, superpunto, siga para vivir, bienvenido. Los descuintos, los regalos, los promociones, todo aprecio de economía. Aquí en la entrada, lo que se va a robar, 10 mil pesos. Aquí en la entrada, lo que se va a robar, 10 mil. Tenemos cuatro, los recuintos, los mejores amigos, con punto. ¿Están juntos? ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Oye! ¿A la paga de mí? Hay promociones, amigos, siguen bienvenido.